En principio las definiciones fueron las siguientes. La primera es un acto de repudio por esta intervención que hizo la justicia sobre la casa de los compañeros delegados y delegadas de ATE y promover que el Consejo Superior se haga eco en la declaración del Observatorio de Derechos Humanos y que lo tome como una definición de la universidad para difundir en toda la sociedad una proclama y una definición sobre esos hechos. En principio. Después respecto al plan de lucha estuvimos analizando el tema presupuestario. Una honda preocupación por este trato discriminado que se hizo de la U respecto a las otras universidades y planteamos que haya un tratamiento igualitario para todas las universidades. Por otro lado hay un reconocimiento implícito del gobierno que el 300% se necesita. Entonces estamos planteando que el 300% sea para todas las universidades. Pero tenemos claro que esa propuesta es insuficiente porque no habla absolutamente nada del tema salarial. Como hay una convocatoria de paritarias definimos como criterio que al menos tiene que ser un 50% con alguna forma escalonada de recuperación y los próximos meses actualizado por inflación respecto a nuestra propuesta de aceptación de algún acuerdo paritario. Y finalmente tenemos los dos días de medida de fuerza que por un lado vimos el miércoles donde va a haber una radio abierta y vamos a tratar de hacer un abrazo simbólico a la universidad alrededor de la biblioteca. Y vamos a hacer una pegatina con unos carteles que hemos preparado al efecto para demostrar en toda la comunidad el deterioro salarial. Ya para el jueves tenemos dos actividades en el cual va a ser paro sin asistencia a los lugares de trabajo donde vamos a hacer una actividad a la mañana, es una volanteada en el centro y a la tarde vamos a hacer una actividad conjunta a las 5 de la tarde que es una sentada con los jubilados y jubiladas de la ONRC. ¿Van a convocar a otros sectores de la Universidad de la Ciudadanía para estas medidas de fuerza? Bueno, el frente sindical está incluido por docentes y no docentes. Por supuesto también convocamos a los estudiantes a que participen de las actividades como de la radio abierta y también de la sentada con jubilades. Y de esa manera, bueno, fortalecer y seguir las nuevas propuestas porque queremos generar otra... digamos, estamos todavía conmovidos con la gran movilización que hizo la Universidad Pública en la que todos recordamos, la que fue importantísima. Creemos que el apostar a la movilización es lo que va a hacer cambiar de rumbo el gobierno.